Y ahora sí, con mucho cariño vuelve nuevamente Chacaloni La nueva crema Ahora sí Al hacerme la promesa de nunca más separarnos Lo primero que hiciste fue en irte con otro Al hacerme la promesa de nunca más separarnos Lo primero que hiciste fue en irte con otro Y ahora me encuentro muy solo y falto de cariño Y ahora me encuentro muy solo y falto de cariño Tú tan perversa, tú tan malvada Tú tan perversa, tú tan malvada Y ahora vienes tú pidiéndome que te perdoné Y ahora vienes tú pidiéndome que te perdoné Vete ya, no quiero más tu cariño Vete ya, no vuelvas más por favor Vete ya, no quiero más tu cariño Vete ya, no vuelvas más por favor Y ahora sí, con mucho cariño nos vamos a la vía a estar más compadre Alejandro Navarro Al hacerme la promesa de nunca más separarnos Lo primero que hiciste fue en irte con otro Al hacerme la promesa de nunca más separarnos Lo primero que hiciste fue en irte con otro Y ahora me encuentro muy solo y falto de cariño Y ahora me encuentro muy solo y falto de cariño Tú tan perversa, tú tan malvada Tú tan perversa, tú tan malvada Y ahora vienes tú pidiéndome que te perdoné Y ahora vienes tú pidiéndome que te perdoné Vete ya, no quiero más tu cariño Vete ya, no vuelvas más por favor Vete ya, no quiero más tu cariño Vete ya, no vuelvas más por favor 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 Gracias por ver el video